Hombre, esta es mucho más relajada y sobre todo por el día que hemos tenido hoy, después de una temporada de lluvia, frío y tal, disfrutar de un tiempo como este, ha sido pues muy bien, muy bien. Y entonces una regata para los ventos, otra ventos, es mucha más estresada, digamos, pero también tiene sus atractivos porque es mucho más competitiva, digamos, ¿no? Esta, pues, al tener unos vientos casi importantes como hoy, ha sido una regata, digamos, de lo que los marinos, digamos, que hacen afición, es decir, que sales con un mar plano, un viento de través y son regatas que cualquiera que se munte en un barco disfruta, ¿no? Por eso, sobre todo, la diferencia es esa, ¿no? Que hay muchas maniobras y mucho más relajante. El de la costera es el desarrollo de la regata, ¿sabes? La estrategia que tú consigas mirando el recorrido que hay, los tipos de viento que te puedes encontrar y la regata de Barlovento, Zatavento es un 50, un 60% es en la salida porque son regatas muy cortas, muy técnicas y tiene que estar muy a lo que puede pasar para hacer una buena salida y salir delante, ¿no? El viento hoy estuvo de maravilla, ¿no? Tenemos de 8 a 11 nudos durante toda la regata y, ya te digo, hoy sobre todo la mar, una mar plana, muy bien para disfrutar de la navegación y sobre todo el sol que tenemos hoy, ¿no? Después de estar ciertos, una semana y pico con lluvia, frío y tal, disfrutar de este día primaveral es una gozada. El 40% con la misma tripulación y siempre incluyendo nuevos tripulantes para ir sacando nuevas canteras y que cada vez hay más implicación en cuestión de la vela, aunque cada vez es más difícil porque cada vez hay más barcos navegando, no solamente en cruceros, sino en otras categorías como puede ser el J-80, vela ligera, etcétera, ¿no? Y siempre yo personalmente procuro sacar tripulantes nuevos que les gusten la vela y los enseñando, ¿no? De hecho, por primera vez había un barco, en mi antiguo barco, el Liberty, lo compró un navegante que lo enseñé yo. Para mí eso ha sido un gran orgullo, ver mi barco, antiguo barco, como uno de mis principales tripulantes y verlos navegar hoy ha sido un placer para mí. Todavía queda liga, es la segunda prueba, pero todavía tenemos una liga larga por delante y es cuestión de estar y estar siempre... hay que salir, ¿vale? Entonces salir y estar preparado con la nueva tripulación que tengo, hay que entrenar y tal, pero todavía no es fácil decir vamos a ganar la liga y tal, la liga es muy larga y hay que esperar el acontecimiento. Claro, claro, ahí estaremos, si Dios quiere, estaremos siempre en la línea de salida, como hace 10 años que estoy y llevo navegando y no he faltado todavía a ninguna regata. Gracias a ustedes.